Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender los dos primeros solos de la canción Sweet Child of Mine de Guns N' Roses afinada medio tono hacia abajo. El primer trocito es así. Y el segundo. Bueno, espero que os haya gustado. Ya veis que no es nada difícil y vamos a ir en la próxima lección a aprender el tercer y último solo. Por supuesto, si os gusta el vídeo, dadle al like, suscribiros. Nos vemos pronto. Cuidaros.